a la comunidad. Hay 17 nuevos proyectos y de esto nos va a hablar Johanna Palser, que está con esta información de Paraná. Adelante, Johanna. Así es, retomamos el contacto y vamos a hablar un poco sobre una iniciativa que tuvo la Municipalidad de Paraná semanas atrás, justamente la apertura de convocatorias para que diferentes tipos de emprendedores puedan ocupar puestos en ferias y mercados de la ciudad. Me encuentro yo con Nair Santana, quien es la coordinadora de Emprendedores, Ferias y Mercados, justamente para conocer más al respecto. Nair, buenos días. Hola, buenos días. Estamos contentos porque estamos finalizando lo que fue la convocatoria a ocupar puestos en los mercados municipales, en la Feria de Salta y Nogoyá, en Mercado Sud y en Perú 38. Y tuvimos una exitosa respuesta de parte de la ciudadanía que presentó 17 proyectos, los cuales a través de diferentes rubros, gastronómicos, no gastronómicos, de pastelería, de viandas, de regalería, de marquetería, se amplió también el espectro de rubros con los que estábamos trabajando. Y bueno, estos proyectos ahora empiezan un periodo de análisis y de evaluación, donde se puntúan diferentes aspectos, tanto del plan de negocio como del tipo de producto, la asociatividad, la generación de empleo que produce. Y una vez puntuado, aquellos proyectos que presentan los mejores puntajes van a ser adjudicados a través de estos nueve puestos disponibles en los diferentes mercados. ¿Esa adjudicación en qué tiempo se llevaría adelante? Y una vez que, en esta semana ya se lleva adelante la selección, es decir, que enseguida comienza la cuestión más administrativa. Y una vez que esté aprobado por la Intendenta, las personas ya pueden ocupar los puestos y pueden empezar a trabajar. Así que bueno, nos motiva justamente y nos genera la necesidad de hacerlo rápido, pensando en esta idea que la Intendenta nos mandó a llevar adelante, que es pensar en el Estado Municipal como un Estado facilitador de los procesos, donde lejos de constituirse como una traba para la iniciativa individual y para la inversión privada, se constituya en un facilitador. Y estos procesos puedan ser rápidos, puedan ser eficientes y lo menos complicados posible, justamente buscando promover el emprendedurismo y acompañar los procesos de desarrollo económico local. En eso es importante destacar que uno, al participar por ahí de las ferias de los mercados, también participa de otras actividades que se hacen o en Semana Santa o en los fines de semana largo. Entonces, es una propuesta donde también se le ayuda muchísimo al emprendedor. Completamente. Nosotros intentamos llevar adelante políticas que sean integrales, donde la feria es el espacio final, el espacio de comercialización, donde el emprendedor se encuentra con la ciudadanía, con el potencial cliente, pero de manera paralela a esa, también llevamos adelante capacitaciones, encuentros de sensibilización con estudiantes en el secundario y de diferentes aspectos, la política intenta abordar toda la cuestión del emprendedurismo, las capacidades que necesita el emprendedor desarrollar y también, finalmente, el espacio para que pueda comercializar su producto. En general y a modo opinativo, ¿hay muchos emprendedores en Paraná? ¿Hay mucha gente que decide arrancar ese camino? Son muchos los emprendedores, son muchas mujeres también las que llevan adelante los emprendimientos. En nuestro registro de emprendedores, que es un registro que está aprobado por ordenanza municipal, tenemos alrededor de 200, que son con las personas que estamos trabajando más frecuentemente a través tanto de los cursos como de las ferias, como la participación en los mercados. Y también está el registro de emprendedores con diseño, que también cuenta con unos 214 emprendedores más. Así que, bueno, sí, es amplísimo y fomentamos también que se puedan inscribir y llevar adelante todo el proceso o todo aquel emprendedor que pueda y que requiera ser acompañado por el Estado. ¿Eso cómo lo pueden hacer? ¿A dónde se tienen que acercar? Se pueden acercar, nosotros estamos en Perón 573, también tenemos un correo que es emprendedurismo.paraná.gmail.com y en ese correo ellos pueden solicitar la información. El proceso es sencillo, es muy rápido, es digital, también pensando justamente en facilitar todos estos procesos administrativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La palabra de Neir Santana, coordinadora de Emprendedores, Ferias y Mercados de la Municipalidad de Paraná. Entonces, hablando de esta gran convocatoria exitosa entonces, 17 proyectos presentados para los nuevos puestos que hay en las tres ferias diferentes de la ciudad y, por supuesto, la invitación a todos aquellos que tengan emprendimientos, que quieran ser parte del registro y justamente participar en ferias y demás actividades que haga la municipalidad aquí en nuestra ciudad, lo pueden hacer acercándose aquí a Calle Perón y Villahuay. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Muy bien, ahora tenemos...